Mi vida está, me has sostenido, mi socorro has sido tú, y a la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu día está, me has sostenido, oh tu día está, me has sostenido. Oh tu diestra, me has sostenido. Señor, hoy venimos a darte gracias. Hoy venimos a reconocer que eres tú quien guarda nuestro andar, Señor, que eres tú quien cuida nuestra vida, que eres tú quien nos ha dado vida, Señor. Señor, en estas fechas recordamos este tiempo feliz, Señor, en el que tú nos diste vida, Señor. Y por eso hoy quiero darte gracias, Señor. Hoy quiero darte gracias porque un día pasé de muerte a vida, Señor. Porque un día pasé de no conocerte a poder estar en tu presencia, Señor. Señor, a poder buscarte, a poder anhelar más y más de ti, Señor. Hoy por eso quiero darte gracias, hoy por eso venimos ante ti, Señor. Y te ruego, amado Dios, en este día, Señor, seas tú moviéndote más y más en nosotros, Señor. Señor, seas tú transformándonos y haciéndonos más y más a tu imagen, Señor. Es un nuevo día que nos permites vivir, Señor. Y no queremos que sea un día normal, Señor. Queremos que sea un día precioso, Señor, en ti, Señor. Que podamos conocer más de ti, Señor. Que podamos escucharte, Señor, más y más. Hemos decidido venir a este lugar, Señor. Hemos decidido poner nuestro corazón delante de ti hoy, Señor. Para escucharte, Señor, y para conocer más de ti, Señor. Gracias, amado Rey. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria. Amén. ¿Cuántos están agradecidos hoy? Bueno, hay como unos siete, vi. Ocho, nueve. Bien. Démosle gracias a Dios. Yo quiero aprovechar este momento para que tres personas, de todos ustedes, demos testimonio esta mañana de lo que Dios ha hecho por nosotros este día. ¿Quién se anima? ¿Quién da testimonio primero esta mañana de lo que ha hecho Dios? Y por aquí hay un testimonio. Notorio, es muy grande. Debemos dar testimonio. Porque todos los días tenemos ese beneficio de Dios, ese amor de Dios. Y siempre estamos bajo su voluntad. Y tantas cosas que Él nos da que no podemos describirlas todas. Son muchas, muchas. Gracias a Dios, por todo. ¿Quién más? Mira, aquí hay testimonio. Miguel. Yo, yo, gracias a Dios porque cuando nosotros estamos en la casa de nuestros aguayitos, entonces, pues Dios permitió que nos huyéramos a nuestra casa. Gracias a Dios, bien. Dios controla todo, todo en nuestra vida. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Mi hermano. Hermano, el solamán. Bueno, hermanos, realmente es un privilegio poder identificar cada día la presencia del Señor en nuestras vidas. Y como es el tiempo de hacer resúmenes, yo quiero darle gracias al Señor porque ha sido un año lleno de rosas y también de espinas y eso es bueno para nosotros como cristianos porque sabemos que si no hay espinas no hay crecimiento y eso quiere decir que el Señor se fija en nosotros de una manera especial. Y ha sido, además de las rosas que han sido innumerables, las espinas han sido más gratificantes y hoy podemos decir que ha sido otro año que pasamos en victoria gracias a la misericordia del Señor. Él es amoroso, Él nos da en la proporción en que nosotros nos comprometamos con Él. Le doy la honra y la gloria al Señor. Son múltiples las pruebas del amor que hemos tenido, que ponerme a enumerarlas sería invertir una gran cantidad de tiempo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Bien. Bueno, allá se me dio la manita. Gracias. Para darle la gloria a mi Rey, es tan divino, cada día sus bendiciones nuevas, cada mañana y nos bendice con mucha bendición. Estoy agradecida con Dios por haber encontrado esta iglesia preciosa, que Jesús sabe que lo amamos mucho. Por haber estado en Estados Unidos, fue muy bien, regresé bien, gozosa, tuve muchas alegrías. Si hay problemas, Dios está ahí para levantarnos. Y por todo lo que tú has hecho, Señor, le pedí el favor de que si me, la plata que podía conseguir para hacer unos arreglos en la casa, para embalocinar, y cuál fue la dicha, que Dios me resolvió todo. Dios les bendiga, gracias, los amo mucho. Eso, dele la gloria al Señor. Pero como con más fuerza, muy pasito, sonó muy pasito. Si no quiere aplaudir, dígale, Señor, te alabo, te doy la gloria. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Póngase en pie, por favor. Quiero que se alegre esta mañana. ¿Quién está alegre hoy? Ah, que Juanito faltó. Hay un testimonio, antes de arrancar, Juanito, ¿quién es? Porque Dios nos salvó. Amén. Y anoche, y anoche estábamos hablando de eso, de la obra preciosa de Dios. Amén. Porque Él nos ha salvado, nos ha dado vida, y va a hacerlo también con muchas otras personas, porque ya hizo todo en la cruz. Amén. Póngase en pie, póngase en pie, póngase en pie. El amor de Dios no tiene fin. No tiene fin. Yo quiero que en todo el servicio de hoy, usted tenga en la mente por qué debe darle gracias a Dios. Hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias, y más tarde vamos a tener un almuerzo muy delicioso, ¿cierto? Pero yo quiero que usted se ponga a pensar en todo lo que el Señor ha hecho por usted en este año. Y que con las canciones que vamos a entonar, le dé muchas gracias a Dios. ¿Bueno? Y vamos juntos con las palmas. Y vamos juntos con las palmas. De tal manera el mundo tuvo amarse, que hasta tu vida entregaste, tu gozado abierto fue. Fueron de esas botas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón y la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición. Amor sin condición, amor sin condición. Amor sin condición, 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 gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron me hiciste un nuevo ser gracias te doy gracias por tu amor sin condiciones en esa cruz gracias te doy gracias por tu perdón la salvación en esa cruz amor sin condición amor sin condición amor sin condición amor sin condición sin condición amor sin condición gracias por tu amor sin condición en esa cruz gracias te doy gracias por tu perdón la salvación en esa cruz amor amor sin condición amor sin condición amor sin condición amor sin Sin condición Te damos gracias Señor Te damos gracias Padre Gracias Tú eres mi alegría Gracias Encontré la vida entera Dele gracias al Señor Tú eres mi alegría Oh, 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 oh Gracias Oh, oh, oh Encontré la vida Oh, oh, oh Gracias Oh, oh, oh Tú eres mi alegría Oh, oh, oh Gracias Oh, oh, oh Encontré la vida en ti Oh, oh, oh No tengo nada Justitas No, oh, oh No tengo nada No tengo nada